Pues, hola, ¿qué tal? Soy Daniel Vergara y vamos a hablar de Python, de Python hipermoderno, cómo crear proyectos de Python hipermoderno. Y, bueno, antes de entrar en el tema, voy a presentarme un poquito. Y, bueno, yo soy. Es una empresa que se dedica a ayudar a construir software a otras empresas. En este caso es una aplicación que se llama Airbed y ahí trabajo desarrollando backend en Go principalmente. Ya así en el trabajo uso Go. En mi rato el libro es Python. Sí lo he usado profesionalmente, pero ahorita estoy trabajando con Go profesionalmente. Y tengo la suerte de que Python hoy lo estoy usando para open source, para contribuir a proyectos open source. Y, bueno, si tienen dudas, si quieren hablar, platicar sobre GoPython, ahí está mi Twitter, esta es doble guión bajo, como los. Ahí están las cosas que hago. Entonces estoy activo ahí viendo software, creando software. Esta charla. Y esta charla no es acerca de hacer inteligencia artificial, que se usa mucho en Python, o ciencia de datos, procesamiento de datos y cosas así. Cosas muy, vamos a decirles, que están al filo del conocimiento. O hablar de los últimos features que han salido en Python, como pattern matching o cosas así, o async-yo que no es tan nuevo, pero va a ayudar a hacer cosas interesantes, ¿no? No, no, no. Esto es, quiere decir, vamos a hablar sobre una forma de adoptar tecnologías o herramientas que nos van a ayudar a hacer nuestros flujos de trabajo un poquito más continuos, más con calidad. Desde el punto de vista de la ingeniería industrial, que es darle al trabajo así un flujo de mejora continua. Entonces esto nos va a ayudar a hacer software de mejor calidad y hacerlo de forma automatizada. Y bueno, la motivación sobre todo es, por ejemplo, a veces que estamos muy ocupados haciendo software, haciendo que tenemos el deadline encima, tenemos a los managers encima de nosotros, diciendo, ya necesitamos feature afuera, ya necesitamos que el cliente lo tenga, ¿no? Y uno nos dice, está muy ocupado, tengo que sacarlo mal. Y uno a veces lo hace con deuda técnica y hay que salir, ¿no? Y uno, hay veces que se complican las cosas y ciertos procesos que son manuales o podrían mejorar, no, 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 no le damos el tiempo necesario para mejorarlos. Por ejemplo, alguien dice, oye, aquí, aquí está, por ejemplo, un ñiquito, ¿no? De, pues, técnica y de código inmantenible que se lo vas a heredar a alguien más y alguien más va a heredar tu basura y va a tratar de hacer software de calidad con toda la deuda que le dejaste. O tú mismo, o sea, o esta persona puede ser tú misma en el futuro, ¿no? Dejas, a lo mejor estás trabajando en un proyecto, tienes que resolver otras cosas, otros productos tienen que salir. Y hay veces que uno no toca ciertas partes del código en meses, ¿no? Y cuando uno regresa, oye, ¿qué hice aquí, no? ¿Qué rayos? Y bueno, entonces, el chiste de esta plática es adoptar ciertas tecnologías para proyectos de Python que nos ayudan a evitar terminar como el personaje aquí que está encima de la basura, un montón de basura de código. Y bueno, los beneficios, como dije, pues, es crear flujos de mejora continua en nuestros proyectos que benefician a todos, ¿no? Benefician a la empresa porque tenemos, podemos automatizar la mejora de la calidad de nuestros proyectos. Nos beneficia a nosotros porque, pues, no sé, o sea, derogamos cosas que son manuales a las máquinas. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, automatizar cosas en los públicos. Hay veces que yo, como humano, tengo que revisar manualmente cuando lo puedo haber revisado a una máquina y tengo que ser yo quien le diga a mi compañero que tal vez este problema está, bueno, esta parte del código no es lo ideal. Entonces, pues, si yo no lo sé expresar o algo así, pues, puede que mi compañero lo tome de una forma que no era la que yo deseaba y se crean fricciones. Entonces, si lo hace una máquina, pues, ya es la máquina. O sea, nadie, nadie, todavía, todavía no llegamos a ese punto donde tenemos sentimientos hacia las máquinas y, sobre todo en este caso, negativos. Entonces, si un check del pull request dice, no, pues, esto no es, no es como dice el PEP8, pues, pues, no hay de otra más que corregirlo y ya. Entonces, ya no se cae fricción entre los compañeros, ¿no? Quitas esa fricción. Entonces, puede, puede ayudar. También esto depende mucho de la cultura de la empresa o de los equipos. También esto puede beneficiar al open source. Nos dan equipos muy asincrónicos, ¿no? Que un proyecto open source que, pues, tal vez yo estoy en México y mi compañero está en la India. Y entonces, puede ayudar a mejorar, a automatizar ciertas cosas. Y, bueno, ¿de dónde saqué esta idea de este nombre tan rimbomante de Hypermodern Python? Bueno, esta es una guía que encontré en internet hace un año, año y medio. Pues, ha sido actualizada y las herramientas que se utilizan están en constante desarrollo. Entonces, todavía aplica el nombre de Hypermodern, a pesar de que no encontré esta guía este año. Es, este, fue escrito por Claudio Horwitz. Es un desarrollador Python y también es músico y desarrollador. Una persona muy talentosa. Y, bueno, él ha desarrollado, él ha tenido el, este, se ha dado a la tarea de crear como una serie de artículos. Son mínimo necesarios para poder crear un flujo de mejora continua. Pero, si ustedes pueden adoptar todas, pues, perfecto. Adelante. Pero, vamos a ver solo un, vamos a ver la punta de la isla. Entonces, pues, esta charla está dirigida también, pues, la guía está dirigida en general al experto en Python o en otros software, en otros lenguajes. Porque, pues, puede adoptar seguramente herramientas que, yo mismo no, yo no conocía, a pesar de que me gusta Python, llevo ya un rato. Había varias que no, no sabía. O había plugins de herramientas que yo sí usaba, pero no, que yo desconocía. Entonces, pues, es para, yo creo que beneficia a todo mundo. Entonces, algo, algo te va a gustar familiar. No que es que un repositorio en GitHub o, bueno, un repositorio de Git, que puede estar en GitHub, GitLab o Bitbocker, lo que ustedes gusten y manden. Aquí nos vamos a enfocar un poquito más en GitHub y al final lo vamos a ver por qué. Pero, vamos a instalar o vamos a usar una herramienta que se llama Payema al inicio. Ah, otro, un paréntesis. Vamos a, solamente aquí voy a mencionar las herramientas. Vamos a mostrar un comando de cómo usarla rápidamente y cómo se instala rápidamente y ya. Y, pero, la tarea de, de, de cómo, de, pues, ahora sí que leer la documentación es de ustedes. Este, eso, pues, les va a beneficiar que ustedes, y seguimos a los siguientes temas. Bueno, el primero aquí es Payem. Ustedes generalmente, yo, yo me imagino que muchos de ustedes se instalan Python como, va a decir como la documentación oficial dice y ya, ¿no? O si usan Linux, pues, ya ven instalado, ¿no? Y viene cierta, depende de la distro que utilicen y la versión de la distro que instalen, pues, van a ver este, ¿cómo se llama? Pues, va a venir cierta preinstalada o predeterminada, cierta versión predeterminada. Y ya. Pero Payem nos va a ayudar a instalar varias cosas, varias versiones de Python. Vamos a usar Poetry, una herramienta fundamental. Yo, yo digo que es imprescindible en el desarrollo de, de proyectos de Python. Y cómo administrar ambientes virtuales con Poetry. Eso también es bien importante, porque a veces, pero siento que la manera nativa de Python no es tan amigable, o lleva muchos pasos. Entonces, siento que se puede mejorar y se mejoró con Poetry. Entonces, vamos a ir paso a paso. Crear un repositorio de GitHub, súper sencillo, ¿no? Este, ya lo crean en GitHub. Y cómo lo clonan, GitClone. Cosa de, cosa de, no es de todos los días, pero sí regular, ¿no? Lo hacemos mucho. Entonces, ya nos entramos a, a nuestro repositorio, que ya clonamos. Y, bueno, o también, esto, acostúmbrense, ¿no? Primera cosa que hagan, de hecho, pues, también en la documentación de GitHub, primera cosa que hagan, crean su Readme. No importa que nada más se pongan el título y una breve descripción. Háganse el hábito cada vez que crean proyectos. Y la licencia se aplica, ¿no? Porque si es, si es open source, si quieren, necesitan la licencia, pues, busquen la licencia, le hagan sobre las licencias, que si es la de Meet, que si es la de Apache, la que sea, la que aplica a su proyecto. Pero acostúmense a incluirla luego, luego, ¿no? Creo mi proyecto, empiezo con documentación, licencia, y el Gitignore, ¿no? En Python es muy importante el Gitignore, porque, pues, en Python se llevan a, se llegan a utilizar y a generar archivos que uno no quiere en el repositorio de GitHub. Entonces, pues, depende de la herramienta que uno esté utilizando. Y, por ejemplo, creo que, ya, bueno, sí, cuando uno corre Python, pues, se crean los Py, C, no sé qué. Entonces, no quieres esos archivos en GitHub, ¿no? Entonces, son los que, lo que utiliza el intérprete para no recompilar, recompilar el código, o reinterpretar. Y, bueno, el setup, seguimos con la segunda parte, que yo también considero que es lo segundo que tienen que hacer. ¿Qué hace para ya por nosotros? Bueno, como les dije, pues, ustedes instalan Python, o instalan un, un, o tienen su distro de Linux favorita, o tienen, están en macOS e instalan Python, Windows, lo que sea. Y, bueno, pero solamente tienen la versión de Python, la que viene predeterminada, la que instalan. Entonces, pues, a veces eso no es tan flexible, porque a lo mejor pueden estar trabajando en varios proyectos de Python con diferentes versiones. Y, bueno, aquí en el ejemplo, por ejemplo, pueden tener la 3.8, y en otro proyecto la 3.7. Y ustedes necesitan poder trabajar en ambas en la misma máquina, ¿no? Pues, si tienen el buen hábito, no sé, en el trabajo, no sé, están con 3.10, o 3.8, no sé. Y van y tienen que contribuir a un proyecto, a un proyecto suyo, X. Y, bueno, a lo mejor ese proyecto está en 3.9. Entonces, pues, lo que nos ayuda PyM es una herramienta que nos ayuda a instalar múltiples versiones de Python en el mismo equipo, y ustedes ya pueden administrar qué utilizan de forma, ya sea la UM, bien en su documentación, yo les recomiendo que la lean. Y después, ¿cómo instalar versiones de Python? Pues, sí, PyM, install, y la versión de Python que necesiten. Incluso le pueden decir la implementación de Python, ¿no? Múltiples, como saben, no solamente es cPython, sino hay diferentes implementaciones. Entonces, ustedes también pueden decir, especificar qué versión quieren, ¿no? Entonces, ustedes pueden decirlo. Bueno, aquí, cuando nada más le pasa el número, asume que es cPython. Y, bueno, ya cuando están en su proyecto, están trabajando ahí, entonces dicen, no, pues, yo quiero en este proyecto que voy a trabajar, pues, yo aquí uso como local 3.8 o 3.7. Pueden incluir varias, ¿no? Entonces, ustedes usan ese local. Para hacerlo global es lo mismo, solo una versión, creo, usando global. Entonces, ustedes pueden administrar sus múltiples versiones en un mismo sistema, lo cual es muy útil. Y, bueno, después, ese es Poetry. Poetry, ¿qué hace? Poetry. Poetry es una gran herramienta. La verdad es que Poetry hace muchas cosas, pero yo siento que la más importante es administra nuestras dependencias y ambientes virtuales. Como saben, en Poetry, bueno, si ya llevan rato, pues, ya saben, ya se habrán topado con esto en varios lenguajes. Creo que, bueno, tienen un proyecto y tiene ciertas dependencias. Tienen Django, no sé qué, ¿no? Entonces, o Pandas 1.no sé qué. Y tienen otro proyecto donde el proyecto necesita Pandas 0.no sé qué. Entonces, pues, pueden ser incompatibles, ¿no? Este proyecto usa cosas de Pandas que están incluidas en la versión 1.no sé qué. Y este, si tratas de utilizar esa versión, pues, no va a comprenderlo porque el API de Pandas es distinta entre versiones. Entonces, ¿cómo resolves ese problema? ¿O cómo se resuelve en Python ese problema? Pues, usando ambientes virtuales, ¿no? Entonces, uno crea un ambiente virtual y en cada ambiente virtual uno instala las dependencias, ¿no? Aquí, en este ambiente virtual, instalo Pandas 0.xx y aquí Pandas 1.xx. Entonces, ya no se tocan esos ambientes virtuales. Entonces, pueden estar aislados y uno puede administrar las dependencias de forma aislada. Esto es una forma de abordar este problema. Lo que, algo que nos ayuda también, Puetri, es administrar las dependencias y las dependencias de nuestras dependencias y que es hacer ambientes reproducibles. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que, bueno, en Python, generalmente para instalar las dependencias de un proyecto se utiliza el famoso archivorequirements.txt o .txt. Entonces, hay uno, hay un, bueno, yo ya no lo considero una buena práctica, pero uno, pues, lista las dependencias, Pandas, Django, etcétera. Y, y si uno lo deja, si es inversión, perdón, este, se me está secando la grande. Bueno, si uno lo deja sin inversión, pues, cada vez que yo corra pip install, menos R, requirements.txt, pues, yo voy a tener un ambiente algo diferente o muy diferente a lo que tengo en mi máquina local y lo que pueda yo tener en producción. Y eso es un poco peligroso porque, porque tal vez en producción pueda haber instalado una, instalar las dependencias y esas dependencias pueden estar en una versión que, que mi programa no entiende o el app es muy distinta. Por ejemplo, no sé, mi proyecto depende de Pandas, como dije, o algún, una dependencia que esté, no sé, 3.xx. y sin definir la versión, pues, pueden lanzar errores, excepciones y el programa en producción puede no funcionar correctamente o el mismo local. Entonces, uno también, una solución, una solución parcial a esto es poner la versión y fijarla o decir, ponerle un rango. y esto es un poco, es parcial porque no es la solución completa, porque, pues, uno necesita, por ejemplo, uno ahí está, no sé, estás diciéndole un rango, pero no, por ejemplo, si las, pero las dependencias tienen dependencias, o sea, Pandas creo que depende de Num, entonces necesitas alguien o algo, una forma de hacer la resolución de dependencias y de que pueda, pueda encontrar el rango de dependencias que funcione para ambos proyectos. Entonces, eso es lo que nos ayuda Poetry. Es el mismo ambiente de reproducirlo, ya sea aquí en mi máquina local para que uso para desarrollar, en staging, en desarrollo, en producción y en donde quieran. Ahorita que sale tan en moda en Docker, pues, en todas las imágenes de que yo construyo, voy a asegurar todos los contenedores, voy a asegurar que tengo el mismo ambiente y no cambia cada vez que construyo la imagen o la vuelvo a reconstruir. Entonces, eso nos ayuda a Poetry. También Poetry, como está viendo aquí, pues, nos ayuda a crear los proyectos y ya nos da una forma medio opinada de crear proyectos, de generar los archivos iniciales. Y, bueno, aquí la forma más fácil de hacerlo es hacer Poetry New y darle el nombre del proyecto y Poetry nos va a generar un proyecto vacío, vamos a decirlo, pero ya con ciertos archivos que necesitamos para empezar, nos genera, justo también nos genera una documentación, nos genera PyProject, que es un archivo súper, súper importante. Eso también lo vamos a ver y ya lo hace por nosotros, ¿no? No tenemos que hacer más que solamente con ese comando. Entonces, hace muchas cosas y, pero, tuve que darle la introducción de lo que yo siento que es lo más importante. Y, bueno, ¿qué hace, qué es este famoso archivo que se llama PyProject.tomol? Bueno, esto es como nuestra base de operaciones cuando trabajamos con proyectos de Python con Poetry, porque, pues, en primera, aquí definimos, aquí se listan las dependencias, bueno, la metadata, el proyecto, el nombre, la versión, los autor, autor, autores, y, bueno, aquí, si pueden ver, hay una cosa bien importante, un detalle bien, bien importante. Poetry nos, nos, o nada más, entonces, pues, en el segundo apartado donde dice Poetry.dependencies, ahí vamos a listar las que queremos que lleguen a nuestro servidor y las de dependencies vamos a listar las que solamente queremos para desarrollo. Entonces, sí, aquí, eso está padre porque, pues, nos ayuda a diferenciar los tipos o dos clases de dependencias que unas las queremos en cierto momento y en otras no. Y, bueno, podemos aquí añadir muchas más cosas, pero eso es lo lo inicial, lo que necesitamos para arrancar nuestro proyecto. También, para el proyecto, Poetry, perdón, nos ayuda, bueno, tiene una serie de subcomandos importantes y cómo vamos a operar el proyecto. Vamos a crear un ambiente virtual solamente corriendo Poetry Install. Poetry Install lo que va a hacer, va a hacer dos cosas en dos situaciones diferentes. si no hay un archivo que se llame poetry.log, que ahorita voy a hablar sobre él, lo va a generar y va a crear el ambiente virtual. Si existe ese archivo, no va a generar un archivo nuevo, va a leer, ah, bueno, va a leer las dependencias que tenemos en Poetry, en PyProject, perdón, va a leer las dependencias que tengamos ahí listadas, va a armar el árbol de dependencias que les dije, las dependencias de las dependencias y va a encontrar las versiones que satisfagan a todas las dependencias y va a generar ese archivo que les menciono, Poetry.log. Si existe, va a asumir que ya hicimos ese paso anteriormente o en otra máquina o X o en otro momento y va a leer Poetry.log que es el archivo donde se crea donde está la foto de nuestro ambiente donde está el árbol de dependencias entonces lo va a leer y va a recrear el ambiente como le dice Poetry.log y va a crear el ambiente virtual como forma de crear lanzar el ambiente virtual y lanzar la terminal como si estuvieras dentro del ambiente virtual y ya poder lanzar los comandos yo siento que son para dos cosas distintas Poetry.log casi lo vamos a utilizar en como por ejemplo en archivos make make files y ahí vamos a automatizar ciertos pasos o en nuestros servidores de integración continua en cosas ya más automatizadas no quieres lanzar la terminal de Poetry.log entonces solamente quieres lanzar el comando y ya y para cosas automatizadas ya cuando uno quiere hacer ya quiere uno probar cosas quiere uno debuggear pues quiere estar en el ambiente virtual y hacer varias cosas manualmente ahí es cuando Poetry Shell brilla pero bueno yo les recomiendo que vean la documentación de Poetry yo siento que es de las mejores que he visto o sea en general de los proyectos allá afuera de open source es de las mejores de las mejores organizadas entonces de hecho tienen un sitio web o sea no solamente está la documentación en GitHub sino tienen su propio sitio web y te va desmenuzando comando por comando situación por situación y vas a ver que pues es una herramienta muy grande muy útil y bueno como vamos a administrar nuestras dependencias bueno aquí solamente toco dos casos como añadir las dependencias con Poetry Add y ya le pasas el nombre de la dependencia aquí estaríamos instalando Click que es esta herramienta muy famosa para crear herramientas de línea de comandos si quieres actualizar tu herramienta a una versión más nueva pues está Update aquí es importante mencionar que por ejemplo si estás en no sé Click creo que iba en la versión 7 algo así vamos a asumir que va en la versión 6.7 punto algo y bueno entonces pero sale a 7.8 entonces lo que y está la la versión 8 8.1 X no va a actualizar a la siguiente versión mayor sino va a actualizar a la siguiente versión menor para evitar este conflictos entre cambios que pueden romper el API este es versionamiento ¿no? eso es un tema más complejo este entonces bueno es importante que Puetrip pues esto también hecho que también te cuida de esos errores ¿no? entonces va a tratar de no romper tu proyecto y bueno ustedes también le pueden fijar una versión y pues pueden pasarle la versión que necesita ahora 7 creo que eso ya tiene rato entonces este y bueno es así una breve muy breve introducción a Puetri eso es como el setup ¿no? que vimos GitHub como crear un proyecto rápidamente Pyem para administrar nuestras versiones de Python de nuestro sistema y Puetri para administrar nuestras dependencias y nuestro proyecto y bueno Puetri hacer muchas cosas más pero para empezar entonces ya tenemos el setup ya tenemos un proyecto en el que podemos trabajar ya podemos empezar a crear pero vamos a invertir un poco de tiempo en algo que también es muy importante y algo que también hay que delegar a las máquinas que es el testing y bueno el testing en Python pues también es tiene un sub ecosistema de lenguaje muy trabajado no solamente es unit test la librería por default de Python la de la estándar sino hay un ecosistema muy rico para poder crear pruebas este de todo tipo unitarias integración en to end entonces hay de todo pero a mí el framework que más me gusta y también la la como se la guía lo trae lo trata es PyTest y y bueno también este esta parte trata sobre el coverage que es este esta forma de de sacar el porcentaje de nuestro código que está sujeto a testeo y bueno entre se suponen que tiene más mejor entre más porcentaje de nuestro código esté sometido a pruebas es mejor yo no recomiendo llegar al 100% pero un 70 80% 60% todavía es recomendable porque a lo mejor estás haciendo cosas que no valen tanto la pena o cosas que no hacen cosas tan importantes pero un buen porcentaje más de la mitad siento que está que está bien y bueno cómo cómo automatizar estas pruebas todavía más con una herramienta que se llama Nox algunos que ya llevan rata en Python tal vez conozcan Nox a los otros más de vieja escuela conozcan Tox que Nox siento que es como un sucesor espiritual ahorita vamos a ver un poquito de Nox bueno empecemos con PyTest que es PyTest bueno es un framework de testing que nos ayuda a correr pruebas de todo tipo y bueno aquí es también es un ejemplo de cómo añadir las dependencias que son de testing que les mencioné y las que van abajo las que no son las que no necesitan producción no no quiere PyTest instalado en el servidor de producción ¿no? bueno ¿cómo instalamos PyTest? pues poetryat guión guión def para decirle esta es una dependencia de desarrollo no la instales en la otra sección y ya le pasa a uno la dependencia ¿y cómo cómo ejecutamos PyTest dentro de nuestra mente de nuestra mente virtual? pues simplemente poetry run PyTest y PyTest es una igual otra vez PyTest es grandísimo es un software muy grande tiene muchas cosas que lo hacen lo hacen superior vamos a decirlo a su contraparte de la Standard Library y Unites yo siento que lo que más brilla es los fixtures y su sistema de plugin entonces de hecho hasta hay un libro acaba de salir la segunda edición entonces yo tengo la primera ya voy a comprar el segundo pero está súper yo recomiendo ese libro también que lo que vean todo lo que puede hacer porque es es grandísimo y lo mejor es que uno puede extender su funcionalidad usando plugins hay uno que me gusta mucho bueno ahorita vamos a ver uno que es de de Coverash tiene de Mox tiene uno para hacer pruebas paralelas y bueno puede paralizar las pruebas y que no corren de forma secuencial lo cual lo que puede consumir mucho tiempo tiene muchas pruebas ojalá si en sus proyectos tenga muchas pruebas entonces eso puede ayudar bastante bueno simplemente como corremos bytes eso sí pero tiene muchas muchas flags tiene muchas opciones que nos pueden ayudar a mejorar nuestro nuestra automatización de las pruebas y bueno un ejemplo de cómo se ve es como lo haga un mundo de cómo se ve un 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 archivo de testing en Python como saben para correr unas pruebas las pruebas empiezan con test y en bajo el nombre de lo que quieran testear y bueno solamente las funciones de testing empiezan con test y en bajo y también el nombre de lo que quieran testear es un nombre descriptivo acuérdense que en Python somos más explícitos no tendemos a ser más explícitos no para nosotros es mejor aunque sea un nombre un poco más largo y aquí hacemos las usamos el keyword la palabra reservada hacer que nos ayuda a verificar que ciertas cosas sean verdad por ejemplo aquí estamos corriendo clic y estamos invocando algo y el resultado nos tiene que dar cero entonces ahí es donde probamos los resultados de nuestras vamos a llamarnos de nuestras hipótesis entonces aquí tiene que dar cero si esto es correcto tiene que dar cero entonces eso es eso es básicamente un alamundo vamos a decir en el testing de PyTest entonces eso lo podríamos correr con este comando y PyTest correría ese archivo lo ejecutaría lo interpretaría y nos daría un resultado y por ejemplo si la prueba pasaría pues si el código de salida es cero en ese ejemplo y cobras cobertura es un tema es un tema muy grande yo también les recomiendo que se empapen este tema aquí pues como les dije es el porcentaje del código que está sujeto a pruebas y puede ser hay quien siempre está presionado en llegar al 100 yo lo recomiendo un 70 un 80% es muy bueno este errado también porque pues a veces no hay muchos proyectos que no tienen el 40 este pero háganse el hábito de escribir pruebas y una forma de medir qué tantas pruebas cuántas pruebas tienen pues es con la cobertura y como y una forma de de automatizar esto esta medición continua es usando coverage de PyTest y el plugin como les dije PyTest tiene un sistema muy rico de plugins entonces tiene un plugin para coverage entonces pues necesitamos estas dos dependencias coverage .py y bytes guión bajo co entonces como instalamos estos en nuestro ambiente virtual con poetry como bytes como lo hicimos con bytes guión guión def y las dependencias aquí le estamos diciendo a coverage que nos agregue esto como vamos a decirle su función porque vamos a utilizar vamos a poder definir las configuraciones de de coverage en nuestro archivo pyproject.com aquí o sea por eso les digo es nuestra base de operaciones porque aquí vamos a a definir mucha configuración y una de esas es en este archivo pues vamos a decirle que que pues ¿cómo se llama? ¿dónde tiene que revisar este bytes el cover donde tiene que revisar que código si está bajo pruebas porque sería redundante someter a esa medida el código de testing que no está testado por otra cosa porque es el mismo es el código que hace pruebas entonces sería un poco redundante entonces aquí solamente le decimos que si queremos que esté bajo esa cobertura y esa medición aquí le damos más este acá aquí le decimos exactamente que queremos dónde va a estar nuestro proyecto aquí le decimos va a estar en esta carpeta entonces aquí necesito que tú hagas este que tú revises este aquí esto que tú miras qué porcentaje de este código está sometido a pruebas y bueno entonces uno no le puede pasar más y más configuraciones aquí también creo que se le puede pasar el porcentaje o sea si estamos por debajo del 70 truena si estamos arriba del 70 pasa entonces eso lo podemos también modificar en PyProject.to y cómo ejecutamos PyTest con covers pues ahí está y ya le estamos haciendo PyTest que también corra la cobertura y cómo se ve esto con PyTest pues muy se ve nos entrega un bueno la salida inicial que es la parte de arriba esa es la de siempre y abajo nos va nos va a regresar un reporte muy bonito con porcentaje los archivos que validó y todo y ya nos va a decir qué porcentaje como este es un proyecto muy chiquito es un ejemplo pues sale 100% pero aquí se va a ver el porcentaje vamos a decir más realista un 70 algo así un 60 entonces aquí ya va a decir el resultado no pues si pasó tanto con el testing o sea las pruebas en sí como el porcentaje de cobertura y bueno este cómo automatizamos esto o sea todavía se puede automatizar más todavía sí y vamos a utilizar Nox Nox como les dije siento que es el sucesor espiritual de Tox que es este software que automatiza varias cosas la ejecución de varios programas este en nuestro proyecto pero no me acuerdo qué se definía Tox llámenlo no me acuerdo casi no lo usé la verdad porque se me decía así como muy complejo y lo bonito de Nox es que hace eso pero nuestro archivo de configuración es Python entonces pues entre más usen el lenguaje para cosas de proyecto el lenguaje principal pues mejor porque ya no tienen que hacer switch que estos ya estos este JSON estos este X bueno que PyProject X toma pero entre más puedan usar el lenguaje inicial pues mejor entonces bueno el principal en este caso es Python entonces aquí pueden hacer configuraciones de Nox en Python lo cual está bien entonces como como instalamos Nox este muy sencillo este Nox no lo vamos a instalar con Poetry lo vamos a instalar en el sistema ¿por qué? porque Nox no tiene que estar en nuestra mente virtual él tiene que ser una Rx tiene que ser una dependencia externa al proyecto bueno sí o sea Nox va va a ejecutar Poetry va va a ejecutar este el ambiente virtual entonces no no puede estar entonces tiene que estar por fuera y ya Poetry ya hará lo suyo entonces aquí de hecho está un ejemplo donde Nox ejecuta Poetry no al revés entonces Nox tiene que estar en nuestro sistema este este afuera vamos a decirlo en las dependencias generales de nuestra instalación de Python y bueno aquí usamos el pip el comando regular para instalar dependencias en Python y este es un vamos a decir igual el mundo de Poetry de Nox que aquí pues hace dos cosas bueno aquí vamos a definir una sesión usando este decorador le vamos a le podemos pasar las versiones de Python que queremos que corra por ejemplo si nuestro proyecto soporta 3.8 y 3.7 podemos decir aquí corre es como más o menos las matrices que usan en GitHub Actions entonces aquí podemos hacer que corra el comando en la versión de Python en 3.8 y otra vez el comando en 3.7 entonces es muy poderoso porque podemos hacer muchas combinaciones y validar para diferentes versiones que estemos soportando lo cual está súper bien entonces aquí ¿qué hacemos? aquí creamos el ambiente virtual con Poetry creamos en ese ambiente que en esa en esa sesión de Python 3.8 vamos a instalar nuestro ambiente virtual y luego vamos a correr PyTest con cobertura en ese ambiente virtual en esa sesión y luego otra sesión que va a tener Python 3.7 instalado que va a crear otro ambiente virtual y ahí va a correr PyTest otra vez contra esa versión de Python entonces así básicamente y como ven pues va a crear una sesión para 3.8 y luego este va a crear este va a correr PyTest para esa sesión Python 3.8 y luego bueno nos da resultado y luego crea la otra sesión como les dije para 3.7 crea el ambiente virtual y luego ejecuta tal vez PyTest con cobertura y ya nos da el resultado de Amasics ejecuciones entonces aquí vamos a agregar muchas cosas aquí vamos a automatizar todo es otra base de operaciones que vamos a utilizar entonces aquí esto es para ejecución aquí vamos a configurar nuestras ejecuciones y nuestras automatizaciones y PyProject es para los datos generales y de administración del proyecto configuraciones y cosas y cosas y bueno entonces esos que vimos ahorita vimos testing con PyTest les recomiendo leer su documentación si pueden hacerse el libro adelante y que más este cobertura igual quédense con un 70 80% pero midan esa cobertura y nox para automatizar ese tipo de cosas nox vamos a seguir utilizando este en las siguientes secciones LinkedIn esto es importante ¿por qué? porque pues bueno vamos a aquí rápidamente decir lo que vamos a ver vamos a ver una herramienta que se llama FlakeAid es el que nos va a analizar nuestro código si cumple con el estándar de cómo se debe escribir Python está Black que es una herramienta que nos ayuda a formatear nuestro código para que sea para que cumpla los requisitos del lenguaje y vamos a administrar nuestros Git Hooks con Pre-Commit que es una herramienta también escrita en Python entonces más automatización al final si ven el patrón siempre ven las herramientas y cómo automatizamos esas herramientas es que es linting que es un linter en software porque ese es un tema que a los programadores nuevos a los programadores juniors les puede también tomar por sorpresa y aquí es lo que les mencionaba cuando uno revisa código ajeno manualmente y le dice al compañero humano esta conversación entre humanos pues oye tu código pues depende como lo digas el código es una basura o tu código no cumple con los estándares del lenguaje y también pues como lo toma el compañero puede decir ah pues sí pues sí no no tengo que mejorar o a lo mejor puede haber ahí una disyuntiva puede nacer un conflicto decir no pues a lo mejor tú eres muy estricto y deja de estorbarme porque tengo este tengo esta pues este tengo la el deadline si mantengo la fecha de entrega ya aquí ya es mañana ya es ayer este ya lo tengo que sacar ya apruebame mi público entonces puede haber ahí roces entonces un linter pues es un programa que analiza el código para detectar errores de programación errores de estilo y partes sospechos no cosas de seguridad cosas que a lo mejor no son las más seguras hay herramientas que que checan la seguridad de nuestros códigos de nuestro del software en general entonces pues si eso se lo se lo delegamos al humano pues mejor no o sea no no cosas eso ya se puede automizar porque ya eso ya está escrito ya y se puede programar entonces pues se lo podemos dar al humano y nos quitamos de problemas entonces el humano se lo quitamos al humano se lo damos a la máquina y la máquina se encargará de evaluar o analizar entonces ya ya es un proceso mecánico que ya no tiene que ser manual entonces aquí vamos a utilizar flake 8 para automatizar ese proceso y bueno que es flake 8 bueno acá vamos a añadir flake 8 pues es flake 8 lo vamos a añadir con poetry como les dije hace rato y bueno aquí 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 lo podemos hacer con poetry háganlo con poetry solamente que aquí al inicio en el ejemplo pues se instala manualmente se instala flake 8 y se corre aquí es como en el mundo pero flake 8 se puede instalar no lo vemos pero se puede instalar igual que con Pythes y en Yandev es una herramienta que no quieren en producción no quieren solamente en testing en sus ambientes locales en intervención continua entonces aquí hay aquí hay una parte importante si se acuerdan de este aquí les vamos a decir a a Nox donde donde tiene que revisar el el código que tiene que evaluar siempre ya es a Pythes ahorita flake entonces aquí les vamos diciendo a ver yo quiero que cada vez que corras este cheques esto o sea te veas en estos directores que es en source o en la carpeta de su de su proyecto entonces y también lo bonito de aquí es que también podemos analizar el archivo de Nox Noxfile entonces también Noxfile tiene que estar bien escrito también Noxfile también tiene que cumplir con recomiendos de PEP que es la guía de estilo de Python entonces también no hay excusa para que Noxfile esté mal escrito entonces y también podemos automatizar esa evaluación entonces pues rápido aquí instalamos flake y luego ejecutamos flake igual como hicimos hace rato este contra Python 3.8 y Python 3.7 entonces igual hacemos esa combinación como como corremos en Noxfile para cierta sesión para sesión de de lint pues bueno no perdón me falté un tema como configuramos flake flake hay que configurar un poquito para que esté bien porque vamos a usar vamos a usar black y bueno un momento y black es Steve flake es pues es estricto porque pues está haciendo los requerimientos de Python de de pep 8 pues black vamos a ver en en la siguiente sección pues tal vez más estricto tal vez mucho más estricto con como conformatea y valida el código de Python entonces hay veces pero ahí esa diferencia es donde llegan a tener conflictos flake y black entonces para para estar en 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 sintonía ambas herramientas hay que hay que añadir un archivo que es el archivo de configuración de flake 8 que empieza con punto flake 8 este va en 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 la en raíz de ese proyecto y empieza con esa sección flake 8 y aquí le vamos a pasar unos campos vamos a llamarlo ya de valor entonces aquí le vamos a decir a ver yo quiero que me que me evalúes este tipo de errores que son los los errores los warnings y demás y los que empiecen con blk que son los de black que son los que todavía son más estrictos que flake entonces yo quiero que estés consciente de esos de esos errores y bueno yo quiero que ignores dos tipos de errores y aquí eso sí tienen que tener en cuenta aquí es donde flake y black se pelean este y aquí vamos a ignorar lo que hace black porque lo que hace black no le gusta a flake en este apartado que son los espacios entre los dos puntos esto lo usamos mucho cuando hacemos slice slicing cuando hacemos secciones de arreglos o de listas entonces como lo ordena flake tal vez choca un poquito con no con black como como lo ordena black choca un poquito con flake entonces pues para no pelear no tener conflicto ahí lo ignoramos y este otro error que se hace referencia a ok si hacer referencia a la línea de quiebre al salto de línea junto a un operador binario entonces eso te permite hacer eso el romper la línea este después de un operador binario y aquí la línea esto black es más permisivo en esta en esta en este apartado porque black si te black black si te deja llegar a los 88 caracteres por línea es más largo de lo que te permite pp o flake entonces pero como black no te lo va a formatear te lo va a dejar te va a dejar una línea larga entonces flake por default te va a marcar que ahí tienes un error pero no hay ya no hay error no es un error sino no estás cumpliendo con ese requerimiento entonces igual entonces le decimos sabes que mejor hay que tener hay que permitir líneas más largas porque en el mundo de hoy ya tenemos monitores más grandes entonces podemos ver más código por pantalla entonces black ya es más permisivo más moderno en ese sentido y bueno este como como corremos ahí con nox pues muy sencillo nox le decimos guión r r es para reutilizar los ambientes virtuales las sesiones que ya corrimos antes para que no los vuelva a crear de cero entonces ya corrimos la de lint entonces ponemos nox cuando queramos correr una en específico nox guión r para reutilizar y es el de la sesión y lint y corremos flake y nos va a nos va a dar resultado de qué pasó como como nos fue con nuestro código con flake y bueno formateo de código con black esto es bien importante como dije black es una herramienta más estricta a veces pues esto creamos piramos código hacer nuestra solución la probamos así y vemos que flake nos marca tal vez tenemos nuestro VS Code nuestro beam ahí con flake también en el internet en el editor y ahí se han salido muchos errores pues sucedamos flake y black nos va a corregir el código de forma automática entonces está interesante porque también eso lo podemos automatizar y que forma que corra en ciertas circunstancias que no lo tengamos que hacer nosotros automáticamente no manualmente que lo haga en ciertas circunstancias pero bueno vamos a como añadimos black a nuestro archivo nox podemos instalarlo usando Poetry también deberíamos ahorita vamos a ver como se vería usando ya Poetry bien pero aquí aquí podemos bueno entonces también es ilustrativo porque también la sesión puede instalar dependencias en nuestros ambientes en las sesiones entonces eso está súper poderoso porque ya no tenemos que ser muy explícitos ya lo haces este nox por nosotros y bueno aquí si ven hay un detallito que nada más definimos una 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 sola versión entonces no necesitamos correr múlti y va aquí aquí definimos 3.8 ¿no? así para correr nuestro 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 ejercicio y corremos black con black con black y aquí es más o menos lo que te tira lo que te tira black entonces aquí le estamos especificando que corra en las locaciones que los directores que le especificamos hace rato y aquí nos vamos a pasar los argumentos y bueno estamos haciendo correr black en source en test y en noxper entonces si si vamos si al programar ya tenemos las reglas de memoria de más o menos como es que python siguen el pep el pep 8 pues este te va a decir no pues los archivos no los cambié no hacía falta todo bien este si cambia archivos te dice cuál cambió te lo te lo haces a ver ahí en rojito y ya entonces si no cambia nada si todo lo hizo bien si todo salió perfecto te dice que la sesión corre exitosamente entonces estos nox con black automatizando el intrin y el formateo entonces igual muy poderoso lo puedes automatizar y algo que puede llevar muchos comandos lo puedes hacer fácilmente en poquitos comandos y ah bueno aquí también aquí corremos las sesiones por defecto que cuando cuando corremos nox guión r y no le decimos la sesión que queremos correr en específico queremos le vamos a decir a ver corre esa es por defecto y black no la queremos por defecto es decir la queremos un poquito más más manual o bajo ciertas circunstancias pero cada vez cada vez que queremos correr nox y no queremos este complicarnos más decimos estas son las que vamos a correr por defecto entonces el inter y el test entonces esos esos pueden correr sin sin cambios secundarios sin efectos secundarios porque black literalmente este te va a tratar de modificar tus archivos entonces a veces no quieres eso quieres ah bueno vale la pena correr black tal vez si este si el inting falla ¿no? y bueno vamos a utilizar una herramienta que se llama pre-commit que es un framework hecho en python y pre-commit nos ayuda a automatizar cosas o usar o declarar hooks de git que son estas acciones que se pueden ejecutar cuando uno hace un commit o cuando uno hace un push o que así entonces imagina que lo estás programando haces un cambio y lo y lo añades y lo vas y lo vas a comitear lo vas a vas a cobrar un commit y lo quieres subir a tu a tus a tu pull request ¿no? el flujo de siempre pero este a lo mejor llevas cosas no corriste no en tu computadora si te olvidó ya tienes prisa pero llevas varias cosas que no están bien testeadas están medio rotas o no están funcionando bien o no están siguiendo el p-date el p-8 entonces si tú pones una acción que automatice que corran esos esos pasos cada vez que es un commit o un push entonces pues está bien o sea porque si cachas problemas o atrapas problemas antes de que lleguen a tu publicación entonces pues bueno aquí es otra dependencia que queremos en el sistema que no queremos en la mitad o en la mitad virtual del producto entonces aquí instalamos pre-commit como siempre install user upgrade si ya lo tenías instalado y lo quieres actualizar y bueno eso es pre-commit instalamos pre-commit y como los declaramos bueno en el archivo raíz de tu proyecto vas a definir punto pre-commit guion config y llámenlo y y bueno aquí aquí hay dos ejemplos uno que está utilizando los hooks que ya te da el framework puedes llamar a los que ya están definidos que es checa llámen que este final de línea o espacios ¿no? al final de las líneas y puedes utilizar el de black que ya te lo da este o puedes definirlo tú ¿no? entonces sabes que yo no quiero que utilices el que ya está definido yo quiero utilizar mi ambiente virtual con poetry run entonces aquí cada vez por ejemplo cada vez que tú que hagas un commit te va a correr black o puede ser pythes puede ser flake y puedes automatizar esas cosas cada vez que hagas un push o un commit y bueno aquí podemos también correrlo manualmente bueno para esto hay que hay que instalar los hooks que definimos y pre-commit install va a tomar el contenido de archivo y va a crear los hooks y los va los va a añadir a tu repositorio y y los y puedes ejecutar los hooks manualmente puedes pre-commit run y todos los archivos y ya te va a crear todo te va a correr todos los hooks definidos y ya pues si hiciste todo bien si ya todo está bien pues van a pasar y vas a poder crear tu commit o hacer tu push a tu pull request y bueno typing esta es una sección que no voy a no voy a andar mucho en el la guía la la si anda bastante ahí yo no porque siento que es algo que a alguien le gusta a cierto sector de los peitanistas les gustan a otros no yo estoy en medio a mí me gusta si y a veces no y bueno vamos a vamos a hacer las anotaciones de tipos y validar los tipos y tipos en python entonces este y vamos a analizar el tipado estático con mypy que es una herramienta bastante famosa en el ecosistema y bueno vamos a hablar un poquito rápidamente de que son las anotaciones de tipos en python que es esta forma o esta funcionalidad no es una funcionalidad si es pues una forma de documentar tu código de decir qué tipos de esperas o qué tipos puede ser una variable o así y esto fue introducido en python 3.5 ya tiene un rato ya tiene un rato este y son como anotaciones para decir a ver y esta función va a esperar un string un entero y un tipo x una clase x o este o las variables de qué tipo van a ser pero esto el intérprete lo ignora entonces no es no es tipado fuerte como go como ros como c no aquí es sigue siendo dinámico pero esto es para las herramientas que pueden interpretar esas anotaciones como en este vamos a ver mypy entonces está bueno porque en cierto sector de python dice pues mejor me paso a un lenguaje que sea de tipado fuerte quiero tipos no me voy a o me voy a ron me voy a c ya pero también está útil a mí es donde me gusta porque hay veces que si quiero saber más o menos que es como una forma de documentar tu código y dices bueno aquí si quiero trabajar con strings y le voy a decir entonces cada vez que alguien llegue a mi proyecto algún colaborador quiero ver aquí está esperando strings aquí está esperando enteros aquí está esperando un booleano aquí está esperando cierto tipo de objeto cierta clase x no aquí es opcional pero puede ser string o puede ser non eso está bueno porque es documentación entonces es comunicación async entonces eso eso es porque por eso a mí me gusta y ya cada vez lo he estado yo adoptando un poquito más siento que no está tan adoptado o como como se esperaría todavía encuentro muchos proyectos allá afuera que no tienen este tipo de anotaciones y cómo se ven bueno cómo se evalúan esas anotaciones muy sencillo con mypipe que es este framework que entiende esas anotaciones uno dice en una función declara un argumento dice mi variable y mi variable puede ser string entonces mypipe nos va a decir nos va a validar eso entonces aquí no voy a entrar tanto en esto aquí cómo instalamos mypipe es opcional ustedes lo pueden ver todavía se puede validar mucho los tipos el parseo hay más herramientas pero bueno se las menciono nada más aquí mypipe cómo lo instalamos este también como play como black como bytes son de dependencias de desarrollo entonces no las queremos en producción donde decimos guion guion def entonces esto lo podemos hacer con las demás dependencias y bueno entonces este aquí aquí le estamos diciendo que nos va nos va a instalar nuestra métrica virtual mypipe y bueno aquí aquí es un ejemplo ya más elaborado que en esta en esta función asumimos o deberíamos asumir para los términos del ejemplo fines del ejemplo que vamos a hay una función que ya nos instala el ambiente virtual usando poetry y le podemos pasar la sesión y le podemos pasar por ejemplo con constraints porque le podemos pasar ciertos detalles por ejemplo aquí aquí créame el ambiente virtual pero no me es para por ejemplo si tenemos todas las dependencias de desarrollo pero aquí para que quiero bytes en esta sesión entonces se lo va a correr en mypipe entonces lo que hace esa función es crear el ambiente virtual y solamente va en compoetry y solamente va a instalar mypipe en esta sesión entonces ya podemos correr mypipe con seguridad en los en los en los directores que especificamos previamente y ahí va a validar que estemos utilizando bien las anotaciones de tipos y que todo ahí sea coherente entonces para fines del ejemplo es lo que hace esa función que ya nos administra más nuestros ambiente virtual en nuestras sesiones entonces no nos instala todo el conjunto de dependencias de desarrollo bueno eso viene en la guía lo pueden verificar voy a asegurarme que les puedo compartir el link por mis redes sociales y también si me pueden ayudar compartirlo también estaría perfecto y bueno aquí también mypipe lo queremos en las sesiones sí lo podemos añadir en las sesiones perfecto y podemos correr mypipe manualmente a través de nox y ya son bueno aquí como como eso es una configuración de mypipe punto in y y bueno entonces ah bueno esto es también es importante porque creo que mypipe valida los los paquetes que usa nuestro paquete entonces no queremos eso entonces este le pasamos esta esta configuración es por ejemplo no les dije no no eso es un tema que no iba a explicar mucho porque se los dejo más a ustedes no sé si los quieren adoptar háganlo yo yo recomiendo pero al intérprete de python no le importan este pueden hacer yo siento código de mucha calidad de python sin las anotaciones pero ayuda documenta y comunica de forma asíncrona entonces yo puedo ver lo que dice mi compañero y ver qué qué funciones espera qué tipo de datos esperan sus funciones y x entonces por eso también lo podemos automatizar y el si hay esa es la última parte y esta es aquí si hay integración continua que es donde cada vez que yo subo a un cambio de forma de public es esa forma de automatizar que corran los pasos anteriores que corran el inting que corran los test que corran el verificador de anotaciones de tipos también se puede si hacemos generamos documentación también podemos validar la documentación también podemos someter las pruebas entonces en la integración continua vamos bien estos proyectos de integración continua son programas que automatizan estas validaciones entonces ya cada vez que hay un cambio pues estos cambios pueden ser sometidos por una máquina y esa máquina ya nos dirá la calidad de nuestro código basado en lo que especificamos en esos pasos entonces aquí vamos a utilizar actions que es de github que es relativamente nuevo bueno es de los más nuevos de los famosos está circuncidad está gitlab está drone simafor hay muchísimas entonces es de los más nuevos desde github entonces te lo dan gratis si tienes proyectos open source también lo puedes contratar para proyectos privados entonces está ahí la opción entonces es lo que es la más fácil si estás en github de utilizar en cuestión de precio cuestión de que ya lo tienes que está un botón de distancia que te da un botón no tienes action quieres uno ajá de qué lenguaje y te genera un archivo básico para configurar entonces ya te hace una parte de trabajo por ti si estás en github y bueno qué es esto por qué integración continua como les dije pues nos ayuda a automatizar la integración de los cambios de forma continua de forma que fluya estos cambios son como les dije son enviados a un repositorio donde vive nuestro proyecto y este servidor verifica la calidad como les dije basada en la configuración que le pasamos corre nuestras pruebas analiza el estilo de nuestro código de forma automática entonces ya no tengo que ser yo quien le diga a mi compañero que su código a lo mejor no cumple con los requerimientos o no pasa a los test bueno no hace lo que debería o no no es legible no es no se no se ajusta al estándar de lenguaje si no lo hace una máquina entonces ya no quita esa fricción y tú ya y tú ya nada más entras a ayudar ya cosas de más alto nivel o cosas que no son este tan este que ya requieren más este más creatividad más bueno más astucia más experiencia entonces ya el humano solamente entra ahí donde el humano es bueno en la creatividad en la experiencia también ah pues yo tuve este problema pues este puede resolver de esa forma y te salen menos líneas o a lo mejor es más eficiente o algo así entonces dejamos a las máquinas lo que hoy saben hacer bien que son cosas automatizadas cosas tediosas y al humano lo que hoy en día hoy en día sabe hacer bien que es este aportar la creatividad no y también con base a la experiencia entonces bueno esto es muy rápido aquí este es un vamos a también llamarlo un alamundo de de lo que se puede hacer con actions y bueno al principio nada más le pasamos le damos un nombre al al flujo este se mide por flujo para tener archivos de actions todo se pone en la carpeta punto github workflows flujos y ya le vamos pasando los los archivos de configuración entonces aquí le estamos diciendo a ver esto va a correr nuestros test lo vas a vas a correr cada vez que hay un push y estos van a ser los jobs los flujos que van a los trabajos los lo que vas a hacer y van aquí lo que vas a hacer es correr en ubuntu en un en la última versión que tengas de ubuntu disponible en tu servidor y bueno aquí vamos a declarar una una matriz como les dije hace rato eso es muy parecido con lo que hace y aquí vas a correr contra 3.7 y 3.8 y aquí le damos un nombre cada vez que corra esa combinación entonces va a correr en python la versión en esa iteración esto ya es muy de python de actions esto ya te lo da que es el checkout y que te te instala ya un ambiente listo para usarse con python ya no tienes que instalar python y ya te lo instala actions por ti y aquí es aquí bueno aquí necesitamos estas variables que es la versión de python y la arquitectura y aquí ya viene lo que necesitamos que aquí necesitamos instalar nox le podemos pasar la versión aquí específicamente también instalamos poetry instalamos poetry en el flujo en 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 actions en en ese ambiente y ya podemos ejecutar nox entonces ya nox aquí pasándole nox nada más aquí no necesitamos r porque solamente va a ejecutarse una vez la que va va a correr por efecto según los ejemplos que vimos va a correr bytes va a correr flake y va a correr mypy entonces si pasan todas esas según las versiones pues si todo está de acuerdo a como debería funcionar pues vamos a poder integrar nuestro cambio de forma más ágil más rápida si tenemos algún error aquí lo vamos a detectar rápidamente y bueno entonces aquí está el artículo original en la liga del artículo que es la primera entrada de artículos de stands en en la cuenta de GitHub de Claudio Holowitz lo voy a compartir en mi cuenta de Twitter también lo bonito de todo esto es que también ya tiene un cookie cutter entonces ya hay una herramienta que nos permite crear proyectos de Python hiper modernos con base a cierta configuración yo les recomiendo que la primera vez lo hagan ustedes manual o si ustedes tienen un rato libre pues ya saben que va a ser cookie cutter por dentro ya no es hace cosas mágicas ya vieron el proceso de más o menos lo que hace entonces el cookie cutter lo automatiza pero si está bien que ustedes sepan que hace por detrás y bueno Poetry la documentación de Poetry es muy buena no solo es buena es bonita también es muy muy ilustrativa la verdad si cumple muy bien su función de decirte cómo funciona Poetry todo lo que puedes hacer paso por paso es muy explícita es muy visual también entonces yo le recomiendo que también de todo lo que vimos que sea lo que más bueno lo que también sirve para que si ustedes se plantean hacer una documentación lo hagan así de bien entonces ahí está Poetry el cookie cutter y el artículo original y por mi parte eso es todo ahí está mi cuenta de Twitter yo voy a estar publicando ahí cosas publico de cosas de Go de Python y de Bitcoin últimamente entonces creo que por mi parte eso es todo hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias